Hola, muy bien, muy bien, contentísimos, esta es una tromba, no hay muchísima gente, la verdad. Está bien padre, muy emocionante, de verdad, el día que Wendy salió de la casa casi se desmaya, porque veía un foco, veía el otro y decía, ¿qué está pasando? Y le dije, hermana, ni sabes lo que se viene, el ángel está a reventar, León igual, muchas ciudades, todo hermoso. Ella se quedó fría, no podía creer todo lo que estaba pasando y ahora ya lo estaba viviendo, ya puso los pies en la tierra y dijo, qué chingón, qué bonito, le debo mucho a la gente, a la vida, a Dios y pues en particular primero a nuestra madre porque pues fue la que nos dio la vida. Hemos tenido muchas oportunidades laborales, de verdad, a mí me han ofrecido muchas cosas, hacer TikTok, revistas, ropa. Teatro. Teatro, tuve una oportunidad divina en teatro, me siento muy bien y vamos a hacer una gira muy padre y estoy muy feliz realmente. Nunca me imaginé. El proyecto de una obra que se llama Amar, Mentir y Perdonar, de Ibiza, ya no en León. Nunca me imaginé que esto iba a ser de esta manera tan grande pues a nivel, a todo lo que da y pues sí estoy muy sorprendida, muy orgullosa y pues son las bendiciones de Dios y de toda la gente que la acepta, la quiere y muchísimas gracias. Yo, yo les mando a todos una lluvia de bendiciones. Y también las, las críticas son muy fuertes, son fuertes y la verdad a veces me entristece por la reacción de otras personas que, que le desean lo malo, pero yo siento que Dios nos da a cada uno lo que merecemos y que, y que nada es por casualidad. Me toca al señor Gustavo Adolfo, yo lo respeto porque estuvimos con él en, en dos, un par de veces en sus, eh, no sé, entrevistas, se respeta, pero pues lo que hizo estuvo mal porque realmente las veces que nos invitaron nosotros fuimos agradecidos y respondimos lo que él nos pidió lindamente y ahora que haga diferencias con mi hermana se me hace mala onda porque primero nos invitan para hablar cosas lindas de mi hermana, de lo que se estaba viendo en el momento y resulta que el señor se le ocurrió hablar mal de ella, pues que triste por él realmente y que Dios lo bendiga.